El día de hoy haremos una prueba de ruptura con la cadena textil Gorilla. Vamos a verificar por qué esta cadena textil cumple con los más altos estándares de seguridad y además informarles las conveniencias de su uso. La cadena textil Gorilla cumple y excede los estándares internacionales ASME B30.9 y EN818. Está fabricada con una cinta confeccionada a partir de fibras de polietileno de ultra alto peso molecular, conocida como UHMWPE. Es la fibra más poderosa que haya creado el ser humano hasta ahora. Si se compara con el acero, es entre 10 a 12 veces más resistente y 8 veces más liviano. Al comparar con la fibra poliéster, es 5 veces más resistente, posee una gran tolerancia a la abrasión y es la fibra con mayor resistencia al corte. Las cadenas textiles Gorilla deben cumplir con un factor de seguridad mínimo de 4 S a 1. En este caso vamos a ensayar una cadena textil con una capacidad de 5.000 kilos, por lo cual esperamos que su ruptura sea a no menos de 20.000 kilos. Ahora procedemos al montaje de la cadena textil. Para realizar el ensayo, se instala la cadena textil Gorilla en la máquina de tracción. Para una instalación adecuada, utilizamos grilletes Gorilla. Ahora comenzamos a aplicar la carga gradualmente hasta producirse la ruptura de la cadena textil Gorilla. Como podemos observar, se ha generado la ruptura a 23.676 kilos, excediendo con creces el factor de seguridad nominal del producto. Tras el ensayo, determinamos que la cadena textil Gorilla tuvo un comportamiento esperado para su ruptura, alcanzando y superando el factor de seguridad mínimo requerido por la normativa, que es de 4 S a 1. No lo dudes más y elige la cadena textil Gorilla. Elige Gorilla. Elige al alfa de la industria.